Hola cariño. Hola. ¿Cómo te llamas? Nerea. Qué bonito nombre. ¿Por qué te presentas? Para soltarme un poco al cantar delante de tanta gente. ¿Sí? ¿Te gusta cantar? Sí, mucho. ¿De verdad que sí? El escenario es tuyo, el micrófono es tuyo y todos los que estamos aquí solo tenemos oídos para ti. Gracias. Está saliendo, está saliendo la cantante que lleva dentro. ¡Vamos! 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 Nerea, qué bonito cantas, qué bonita voz. Gracias. Qué dulzura. Cantas maravillosamente bien. Felicidades. Yo, para serte sincera, cuando has empezado no me estabas gustando. Pero es verdad que iba avanzando la canción y ibas mejorando mucho y lo has hecho muy bien. Tienes un potencial enorme. Gracias. Felicidades. Pero muy bien, muy bien. Has hecho algo muy, muy bonito. Has hecho una actuación muy bonita. Y sobre todo al principio has dicho eso del ejercicio, que querías hacer este ejercicio. Yo lo he apuntado al principio y lo has hecho muy bien. Cerrabas los ojos, cantabas para ti, entrabas en la canción. De repente abrías y salías un poquito, pero lo has hecho muy bien. Y como ejercicio estoy absolutamente seguro de que a partir de ahora lo vas a hacer con una soltura maravillosa. Gracias. ¿Qué creéis? ¿Qué va a pasar? Tengo dudas, eh. No lo sé. Bueno. ¿Votamos? Votemos. Tengo dudas, eh. Ay. Yo también. ¿Lo tienes claro? ¿Yo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Va? Venga, vamos a votar. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Yo creo que como mínimo los dosis se lleva. No me gusta tener las cosas claras a veces. Es un poco. ¡Malo! Bueno. Bueno, vamos a ver. Aquí ahora mismo tienes nuestro sí, pero vamos a ver qué ha votado también el público A ver qué dice nuestra gente A ver, ese porcentaje ¿Cómo lo habéis visto? Vamos a ver Vamos a verlo Venga, arriba, 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 arriba Bien, bien, bien Bien Felicidades Gracias Felicidades Felicidades No pierdas la oportunidad de ver todo el talento que ha pasado por nuestro escenario Suscríbete al canal oficial de YouTube de Idol Kids